Javier Salazar informando desde la cancha sintética del estadio modelo Alberto Spencer Herrera, predio de la Federación Deportiva del Guayas y me encuentro junto a Josué Vergara, organizador de la segunda edición de la Copa Real Esperanza, un torneo que se ha desarrollado con total éxito y con toda normalidad. Hola, Josué, felicitaciones. La verdad has venido realizando un buen trabajo por la niñez y la juventud. ¿Qué tal? Estimado Javier Salazar, agradecido por estar aquí presente en la primera final de esta segunda edición, porque vamos a ir palatinamente culminando varias categorías. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la competencia? ¿En qué categorías has venido organizando este evento? En la primera edición tuvimos desde la 2011, en esta edición se ha sumado la categoría 2012, y es mediante la próxima, desde la 2015 en adelante. Es decir, vamos progresivamente incluyendo más categorías. Más categorías infantiles, porque también hace torneos juveniles y de adultos también, ¿verdad? Claro, nuestro objetivo es incluir a todos, desde niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de desarrollar el deporte. ¿Esta cancha presta todas las condiciones para poder desarrollar las competencias? Claro, obviamente, el objetivo es incluir equipos de clubes profesionales y todo, para que la competencia siga subiendo el nivel. Obviamente, ellos buscan un césped sintético. Estamos coordinándonos para futuras ediciones, tratar de cambiar otra sede, con el objetivo de que el nivel se mantenga y los clubes y profeses puedan desarrollar lo que entrenan semana a semana en las competencias. Porque bastantes clubes participan, se ve a buen nivel, buenas finales acá. Sí, obviamente, gracias a Dios que hemos tenido la acogida, y como les manifestaba, tenemos nuevos equipos que vienen para la nueva edición, entonces el objetivo como parte organizadora es prestar los servicios y las garantías, obviamente. ¿Se viene una nueva edición, me decía usted? Sí, claro. ¿Nuevas participaciones? Nuevas participaciones, nuevos equipos, y también tenemos las supercopas infantiles, es decir, la edición del campeón de la primera edición, se va a enfrentar con los campeones de esta edición que está por el campeón.